cuánto y cómo le damos el alimento a los caballos acá en el campo tenemos esta cubeta la cual pueden ver ustedes que en su interior tiene tres libras y media de maíz amarillo y tres libras y media de omalina 200 nuestros caballos en época de verano tienen que estar nutridos aún más que en invierno la razón es que ahorita en verano esto este suplemento que es maíz y concentrado que tiene o les aporta mucha vitamina nutrientes calcio les ayuda para que se mantengan con su pelaje fino y se mantengan tal cual los ven ustedes así miren gorditos porque ahorita en verano ellos comen menos comida que en invierno porque es temporada seca y no hay mucho pasto para alimentarlos si usted piensa tener o empezar a criar sus caballos debe tener en cuenta estos datos siempre debe tener espacios adecuados para repartirles su comida no darles la comida juntos porque los caballos por instinto cuando están comiendo se comportan distinto siempre tiene que darles un espacio para que por ejemplo aquel está esperando su ración de comida en lo que éste termina entonces tener espacios prudentes dato número 2 les tiene que tener agua limpia 100% limpia el agua no tiene que tener ninguna contaminación el agua no tiene que ser agua reposada porque el agua es algo súper importante ahorita en esta temporada de invierno acá ya un caballo ya terminó ahí está la ración completa la movemos siempre el área donde se les da comida está completamente limpia hacemos a un lado el botecito y vamos a traer el caballo escuchen como relincha y una de las cosas es que usted a sus caballos les tiene que tener una gran confianza para pasar y estar detrás de las patas traseras siempre debe tener una gran confianza hola con sus animales porque depende siempre de ellos y saludarlos danos la bienvenida y prácticamente las 24 horas o toda la vida todo el tiempo el caballo va a estar con usted y a llana le gusta que esté junto a él agua 100% limpia después de la comida siempre se les tiene que dar agua porque están comiendo algo seco entonces para que les digestione mejor agua agua negro agua 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 siempre se les ofrece hasta unas tres cuatro o cinco veces agua porque a veces se hacen un poquito de rogar como había dejado un poquito de maíz ahí se lo termina y ahí pueden ver cómo llenó aún más cómo se nutrió ahorita vamos a poner otro acá pero otra de las cuestiones es que después de que comen ya los soltamos porque los debemos de llevar al potrero a donde les vamos a dar más comida este otro también ya casi termina de alimentarse miren qué buena vista la que tienen esos bonitos caballos ahí está terminando de comer su rico y delicioso maíz con concentrado la que está allá es la yegua allá siempre la tenemos aparte porque con los garañones no pueden estar juntos los garañones no pueden estar juntos acá traemos otro acá traemos otra vez detrás de la Este es el whisky Se pone contento Es un trabajo Bonito Pero a la vez cansa un poco Porque tenemos que O tengo que liviar Uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, varios caballos Pero en parte Esto no tiene precio Como que fuera una Aspiradora manual Miren como se lo come Y este Y aquel de allá no me recibieron agua Porque olfatean, escuchan Escuchan el sonido de esto Y saben que primero tienen que Comer Y luego van a tomar Su respectiva agua Importante Importante Que siempre A sus caballos Denles cariño Denles amor Peinenlos Revisenle las herraduras Pero sobre todo Que nunca les falte Su alimento Sus vitaminas Y el respectivo Desparasitante Después de su ración Su agua Lo que los nutre Y los pone Bien bonitos Bien gorditos Agua 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 El caballo Es muy entendido Y escucha Cuando uno Le habla Agua 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 bonito Agua 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 Agua